¿Tu hijo es víctima del mismo sujeto? Sí, yo lo vi en Faye cuando le pasó al primer nene y de ahí empecé a seguir el caso, a contactarme con la mamá cuando el nene estaba internado y con mi hijo, con mi nene, estábamos hablando y yo le digo, esto le pasó al nene así, así y mi hijo me dice, mami, hace lo mismo que me dijo a mí porque a él también lo llevó presa mentira hace tres años atrás y me dice, qué casualidad, mami, me dice que es lo mismo que me dijo a mí y de ahí empezamos a seguir todo y ayer cuando veo las fotos que lo habían agarrado se la muestro a él despacito le voy mostrando cuando está el hombre en bicicleta cuando lo agarra la policía y le digo, hijo, ¿lo conoces? y no me decía nada y después le digo, tengo una foto que se ve bien el hombre y le digo, te la muestro a mí, dice, sí, mami y le muestro y se pone a llorar y me dice, sí, mami, Esther, me dice por favor, Cristina y bueno, fue para todos nosotros era alegría de saber que lo habíamos encontrado porque hace tres años que salíamos a la calle y era mirar a todos y decíamos que era ese, era ese era todos los días durante tres años ¿en qué zona fue? y cuando él me dijo, mami, es ese, para nosotros fue ¿qué te parece? tanto dolor y tanto daño, ¿no? Cristina Pau te preguntaba si también vos sos de la zona de Moreno sí, yo soy de la zona lo que pasa es que cuando lo arrastra mi nene lo lleva a la ribera que queda sobre Merlo es de este lado y tú salgo del otro lado claro, el camino de la ribera decís sí, justo, justo en el camino de la ribera camino de la ribera es claro, vos bajás del auseso oeste y para ir para Merlo doblás a la izquierda y agarrás el camino de arriba se para Merlo de Moreno también ¿qué edad tiene tu hijo? ahora tiene 13 tenía 10 en ese momento que se lo llevó ¿y hubo causas judiciales en su momento? claro, nos interesa saber y estamos tratando de reconstruir qué pasó en los casos anteriores cómo fue la reacción judicial, policial ¿en tu caso qué pasó? no, en mi caso tengo todos se movieron bastante la brigada, hicieron allanamiento todo lo que podían investigar se investigaba lo que ellos decían que tenía que ser de la zona porque mi hijo lo llevó él cuando lo lleva lo lleva de pantalón largo y en el video donde ellos tienen el hombre este cruza de pantalón corto como que él se había cambiado pero no sabíamos bien dónde podía ser la casa no, no, no sé que era cerca o sea que de los tres casos que estamos contando el del medio, digamos el primero en tu caso hubo una investigación que intentó dar con el autor aunque no pudieron después el anterior al caso de Joana donde no hubo una investigación y el final este con la difusión de Joana que acelera los tiempos sobre todo porque una vecina dice sé dónde vive, sé dónde está parando si no, no lo enganchas más ahora estás dispuesta ahora yo decía recién y estoy escribiendo a la Fiscalía de la Causa a sumar tu testimonio el del Nene seguramente con una cámara GESEL para que sea determinante porque les quiero decir a la gente con un reconocimiento de estas características es válido judicialmente muchos abogados defensores te van a decir y vos le pasaste el video ¿qué tiene que ver? yo soy la mamá mi hijo me dijo que vio por televisión la imagen y que es el violador ese reconocimiento es válido y que no caduca por más que hayan pasado 3 años no, porque no está sugerido no está indicado no está direccionado es un nene que está viendo la tele o el posteo en Facebook y dice ese que está ahí es que me violó hace 3 años totalmente válido como reconocimiento impropio se llama porque no se hacen ruedas de personas tiene total validez lo que el nene haya dicho de quién fue el violador 3 años atrás vas a ir a declarar si te llaman Cristina sí, por supuesto por supuesto que sí está dispuesto el nene a ir a decir todo lo que tenga que decir pero le hicieron pericias porque por ahí esas pericias de hace 3 años pueden ser cotejadas con las que le hagan ahora a este abusador porque eso también es una parada sé que hicieron sé que hicieron todos igual él tuvo una cámara jefe él tuvo un juicio porque habían detenido a una persona y él fue al juicio y le dijo al fiscal al juez le dijo él no es el hombre con 10 años y hoy cuando ayer cuando lo ve en la foto claro me dijo si mami es él aparte se puso a llorar me abrazó y fue en bicicleta también y con el mismo argumento con el mismo argumento en ese momento mi nene vendía pan todo acá en la zona y lo para en la esquina y le dice mira yo tengo dice un hermano que le quiere comprar todos los panes me dice en la compañía y me lo lleva me lo lleva fue cosa de segundo fue cosa de segundo por eso cuando él escucha el argumento de los nene dice lo mismo que me dijo a mí y ahí Cristina lo cargó en la bicicleta se lo llevó y cómo lo encontraron a tu hijo quién ayudó a encontrarlo y dónde fue no él se escapa cuando el hombre este se va a dar los pantalones dice que le dice bueno ahora te voy a matar vas a correr la suerte que todos los otros chicos te voy a matar entonces él corre desnudito hasta el asesor va se sube hacia el asesor este que casi lo llevaron por delante autos y una señora para el auto y se saca a ella a la campera y lo envuelve a mi nene que estaba desnudo y el tipo escapó mientras vos hablás Cristina mientras vos hablás veo la cara de Joana la mamá de este nene de 8 años la conmoción está está viviendo en paralelo el mismo relato están las dos como el mismo sí porque sí porque él lo iba a matar lo iba a matar le dijo que lo iba a matar pero cuando se va a prender el pantalón el nene dispara tremendo es conmovedor realmente y la cantidad de casos que debe haber porque insistimos que este tipo de delitos los delincuentes sexuales tienen este sí no empiezan a los 58 años no es una debe haber mucho debe haber mucho porque aparte él sabe que el hombre le dijo que él había matado muchos sistemáticos ¿cómo era? dijo que había matado muchos chicos él le dijo a mi nene él le dijo yo maté a muchos chiquitos y a vos te voy a matar y cuando nosotros hicimos todo le exigíamos a la policía que busquen a mí en ese lugar donde lo habían llevado a mi nene a ver si había gente enterrada o algo porque el nene se había quedado con eso que él le dijo que lo había matado muchos chiquitos ¡Gracias!